Don Roberto Centero, buenas noches. Buenas noches, tardes, noches. Oye, vaya un pollo de corral que tienen montado ahí en Vox Valencia. Tu amiga Macarena ha estado por ahí en fallas. Ya sé que no te llamo para hablar de esto, es un comentario. Ahora mismo hablamos del tío Donald, no te preocupes. Teniendo a la persona que podía haberlo hecho, y ahora no me estoy refiriendo a Macarena, que verdaderamente yo creo que esta mujer ha enloquecido. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos hablando aquí para hablar del tío Donald. Venga, vamos a hablar del tío Donald. Dentro de unas horas, si consideramos la hora de la costa este de los Estados Unidos, ¿cuántas pueden quedar? Son ahora mismo aproximadamente a las 11, estamos en el ecuador del programa, pues no sé, 3-4 horas tendrá que comparecer ante este fiscal... Ante este sicario de Soros. Ante este fiscal que, no sé, ha debido de ver aquí un poco su minuto de gloria, porque este era un tío que no lo conocíais, yo creo, bueno, tú a lo mejor sí, ni los expertos en política norteamericana. Alturrón, Roberto, ¿va a haber foto del tío entrando en los... Alturrón, lo primero, si te parece... Vamos a ordenar el debate, venga, sí. Para que la gente lo entienda, sí. Para que no se nos pierda nadie. Hay dos cosas esenciales que la gente debe saber, para entender este juicio político, que no por hechos delictivos contra Donald Trump. La primera es cómo funciona la fiscalía o los fiscales en los Estados Unidos. Y la segunda es quién es este fiscal local llamado Bragg, un negro izquierdista y sicario de Soros. Bien, en Estados Unidos... Ten cuidado, ten cuidado con lo de negro, que están aquí ya las comisarias, las comisarias... No, no, lo digo por ti, ¿eh? Lo digo por ti, las comisarias... Tengo edad para preocuparme de esas cosas. No, pues la... Si tengo que preocupar, pues no te preocupes, ya contrataría a quien me pudiera defender aquí y no me voy a preocupar por eso. La libertad de expresión, sacrosanto valor de la democracia, Roberto, sí señor. Exactamente. Continúa. Bueno, a ver, en Estados Unidos, señoras y señores, querido Urico, hay tres tipos de fiscales. Están en primer lugar los fiscales federales, que son fiscales de carrera por oposición y que trabajan para el FBI y para el Departamento de Justicia, básicamente. Trabajan también para la NSA, pero es decir, las grandes instituciones norteamericanas. Los segundos fiscales, o la segunda línea de fiscales, son los fiscales estatales, que también son fiscales de carrera por oposición y trabajan para los estados. Y luego están los fiscales locales, que son fiscales de determinadas circunscripciones, que no son fiscales de carrera, que son unos abogadillos, algunos de ellos, pues de cuarto y mitad, y que son elegidos en unas… por la gente del lugar donde se presentan, igual que se elige a un alcalde o igual que se elige a un concejal en España, para entendernos. Es decir, no tienen nada que ver con lo que son los fiscales federales y los fiscales estatales. Estos son fiscales que eligen a la gente. Entonces, aquí de lo que se trata es de encontrar… Bueno, primero que este sicario de Soros, que la semana pasada… Porque no sé, no crean ustedes que esto lo hacen de una manera oculta o disimulando. No, 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 no. Lo hacen a cara descubierta. Y Soros la semana pasada dijo, públicamente, que iba a conseguir condenar a Trump, que era lo último que hiciera en su vida. Esto fue lo que dijo el señor Soros. ¿Por qué le están juzgando o por qué este juicio? Bueno, pues hay una tal Stormy Daniels, una actriz porno, que le pagó… Es una cosa que ocurrió hace siete años. Es decir, estamos hablando del 2015. Pagó 135.000 dólares para que no contara las relaciones que habían tenido, porque pensaba que durante la campaña electoral del 2016 le podía perjudicar. Entonces, este dinero Trump se lo dio a un abogado que tenía, en el que confiaba, igual que confiaba Jesucristo en el apóstol traidor, que se llama Cohen, y que está en la cárcel porque es un delincuente, está en la cárcel por delitos fiscales. Y entonces ahora quiere que rebajen la pena declarando contra Trump, pero es que no tiene nada. Únicamente Trump le dio a él los 135.000 dólares, y luego volveré sobre esto, y él se los dio a Stormy Daniels, a la actriz porno, y por supuesto se los dio y se los dio a él. Bien, pero primero que tienen que saber que este tema ya fue juzgado hace cinco años por la Fiscalía Federal, que, como les he explicado antes, son los fiscales de verdad. Es algo así como el Tribunal Supremo. Y la sentencia fue dismiss the trial. Es decir, no hay caso. Lo primero que quiero decir es que este fiscal local, este sicario de Soros, Braque, bueno, está prevaricando desde el principio. Lo que sí te voy a pedir es que sinteticemos un poquito, Roberto, porque si no nos... Vamos a ver, está prevaricando por una razón, porque no tiene atribuciones para juzgar un caso como este, que es un caso federal, que ya fue juzgado por los fiscales federales y encontraron que no había caso. Bien, ¿qué puede ocurrir ahora? Bueno, si el juez... Ah, bueno, lo que sí quiero decir, y perdóname, pero es que si no la gente no se entera, ¿por qué este tío se presentó por Manhattan? Bueno, pues muy sencillo, porque Manhattan es izquierdista, pero al 99%. Los republicanos solo sacaron un 1% de votos. Y bueno, Soros, que es el espíritu del mal, el mal no es tonto, y sabía que ahí era donde tenía que presentarse este pájaro, que fue donde presentó, se presentó y salió elegido. Bien, ¿qué puede suceder? Tres cosas ahora mismo. La primera, que sería lo normal, es que el juez, a la vista de que este es un hecho ya juzgado por la Fiscalía Federal, y diga lo mismo que dijeron en este Supremo de la Fiscalía. Dismiss the trial. No hay caso. Si no ocurre esto, lo probable es que ocurra, pero si no ocurre, inmediatamente tendrán que ir a juicio y los abogados de Trump tienen pruebas de sobra que ya presentaron cuando lo juzgó la Fiscalía Federal y, bueno, pues tendrán que llegar a la misma conclusión. Pero este tío tiene una carta, por llamarlo de alguna manera, en la manga, que le ha ofrecido este Judas de Cohen, que está ahora mismo en la cárcel. Bien, ¿cuál es la carta que tiene? Es decir, mire usted, es que el dinero que le pagó a esta señorita no lo contabilizó adecuadamente. Bueno, para empezar, señoras y señores, la empresa donde está contabilizado, que es la empresa de Trump, es suya. Tres minutos te quedan, Roberto. No soy de su publicidad. Y, por lo tanto, puede hacer lo que le dé la gana. Pero, en segundo lugar, o sea, que no es una empresa donde haya otros accionistas que le puedan decir oiga, que usted esto lo ha contabilizado mal. Yo lo contabilizo donde me salga de las narices, siempre y cuando siga una regla. Bien, ¿dónde lo ha contabilizado? Pues, en una partida que pone pagos a abogados, que es perfectamente válida con lo que hizo. Le dio el dinero, le pagó a este señor, a Cohen, porque él le había dado previamente a Stormi Daniel estos 135.000 dólares. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿esto le beneficia o le perjudica? Bueno, le está beneficiando un montón. Un minuto. Vaya por 7 millones recaudados. Ahí te voy. Pero, es que es más. Es que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es un hombre de honor, es el que le va a disputar precisamente a Trump, le va a disputar, digamos, las primarias, bueno, el presentarse como líder republicano o no, dijo que esto era una vergüenza tal, lo que estaba haciendo este Bragg, que desde luego él, si le llegaba un requerimiento para que Trump se presentara en el tribunal de Manhattan, lo iba a tirar a la papelera. Lo que pasa es que Trump no ha querido aprovecharse de este gesto fenomenal que ha tenido DeSantis y ha preferido ir porque eso le conviene. Fíjate en lo que te digo, lo cojonudo, ¿sabes lo que sería? Que lo exposaran y saliera la foto de Trump exposado. Hombre, es que eso es lo que él quiere, pero bien, poniendo el dedo ahí también, claro. Exacto, exactamente. Y lo último, y termino. Un minuto menos, 45 segundos. Este golfo, este sicario de Soros, es tan miserable, bueno, tan golfo, que está prevaricando a lo grande. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el Congreso le ha llamado a declarar por prevaricación. Así que ya veremos cómo se defiende al juez Bragg cuando termine la historia de Trump. Oye, Roberto, mañana tengo especial Semana Santa, que está ya, bueno, está ya y cocinado vuelta y vuelta, y jueves y viernes no tenemos programa, pero esto va a dar por arriba, por abajo, de frente de la OBI de costado. La semana que viene, pues el lunes yo creo que no cumplirías con menos, para después, primer día de Pascua, contarnos, aunque sea por Skype un rato también, a ver cómo va la cosa, porque esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar, pero vamos, no tiene mucho recorrido, lo que pasa es que le está viniendo muy bien electoralmente a Trump. Roberto Centeno, que pases unos días buenos. Ese cielo lo conozco yo, ese milímetro cuadrado de cielo, y yo sé que es la costa del Sol. No quiero dar más datos. Pero hoy no hay sol. Hoy no hay sol. Te agradezco mucho. Porque hasta ayer hizo, y a partir de mañana va a hacer. El mejor sitio de la costa del Sol, si quieres hacer publicidad puedes, y si no, lo dejamos en el anonimato. Recibí antes de anoche un WhatsApp tuyo, a altas horas, pero como sabes que no duermo y soy insomne, me da igual. Quiero decir que estoy aquí porque es el único sitio donde tengo Wi-Fi para poder hacer un programa por Skype. Que es una broma, pero que recibí tu WhatsApp, no te lo contesté, porque tú sabes que yo me da igual que sean las tres que las cinco. Te voy a leer en tiempo real, si no te lo contestes, porque a lo mejor estaba haciendo otra cosa. Pero que, y que te agradecí mucho lo que me pusiste en el WhatsApp. Que disfrutes de esos días, y acuérdate de los que no podemos bajar tan al sur, y tomate una cerveza o una caipirinha o lo que te dé la gana. Una santa de Zamora, que es la mejor semana santa de Castilla-León. Oye, te digo una cosa, tú te vas a hinchar ahí a tomar el sol, pero me voy a tomar un arroz a la Zamorana y un cochinillo que no se lo salta un gitano. A ver si te traigo una longariza de chorizo, que hay muchos en este país. Cuídate Roberto, un abrazo, hasta la próxima. Otro para todos vosotros. Adiós.